El paramilitarismo sigue vivo en el Valle del Cauca con otros nombres y otros actores y de los 6.000 miembros de esos grupos que se calcula persisten en su accionar criminal en todo el país, una gran parte corresponde a los que circulan en el departamento, donde en vez de bajar, sus efectos violentos han crecido luego de los acuerdos de ralito con las AUCE. Así lo reveló en Cali Álvaro Villarraga, jefe de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. El académico participó en un acto cumplido en la ciudad con ocasión de los 15 años de la llegada al departamento de los grupos paramilitares. El andén pacífico, desde el Atrato hasta Nariño y la región de suroccidente ha sido de particular afectación. En cierta manera, mientras otras regiones del país sufrieron un descenso de la violencia en la época de las desmovilizaciones de las AUCE, por el contrario, en esta región se encontraron escenarios de recrudecimiento de la violencia. Las investigaciones constatan que el norte del valle, especialmente Cartago, es una de las zonas del departamento más afectadas. Hay un núcleo, incluso con impactos urbanos fuertes, hacia el norte del valle. Es muy preocupante la situación en Cartago y en otras ciudades. Desde luego también en algunas zonas que tienen que ver con el cañón de Garrapatas, con las salidas al mar. Hay un núcleo de violencia muy fuerte que lo detallamos, que es el impacto alrededor de Buenaventura. Pero también el corredor sur del valle está en la mira paramilitar, incluida Cali. Y se encuentran también dinámicas que están relacionadas entre el norte del Cauca y el sur del valle. Y finalmente también hay algunas expresiones urbanas, muy ligadas a redes delincuenciales, a logísticas y a herencias del fenómeno paramilitar que tienen también niveles de actuación en la ciudad de Cali. Pacífico Noticias preguntó a Villarraga sobre lo que muchos dicen al oído, pero no lo exponen abiertamente. La connivencia de empresarios políticos y hasta periodistas con el paramilitarismo en el valle. ¿Qué se ha documentado sobre esto? Y en el caso del paramilitarismo se encuentran compromisos de élites regionales con este tipo de actuación del fenómeno paramilitar. La tarea del programa Acuerdos por la Verdad es acopiar testimonios y documentos sobre este y otros tópicos de la presencia paramilitar en el Valle del Cauca en el marco de la campaña denominada Yo aporto a la verdad. Un informe en tal sentido se conocería a finales del año 2015.